Y estar en tercero al menos, ya corre el crono 1, ya corre el crono 2 Y ya llega el silbatazo por parte de Maximiliano Quintero Que dice que explota el héroe de Tacosari Nos vemos con los primeros 45 minutos desde Sonora Va a ser árbitro, ya da la autorización Llegó el silbatazo, la pelota que huele y que viaja ¿Quién remata? ¿Quién regacha? Llegó el remate de López Manchester dice Eso El balón que va a quedar suelto Y va a ser para Coyotes Que viene con Sandro Disparo que termina capturando Gabino Espirosa en dos tiempos La pelota de Teufik Ya está ahí del área, ¿quién remata? ¿Quién rechaza? Llegó el remate Muy bien Gabino, muy bien Muy bien Espirosa, muy bien Moló, alcanzó a rayar la pelota Será para nuevo, tiro de esquina Qué buen remate Abajo de Galletoli al almentero Y muy pegado al palo Era complicadísimo Para Gabino Se bota Zara Te metió servicio La pelota del área Chica pedía por ahí Una falta El árbitro dice Que termina rebotando García Filtrando la pelota Para Ángel López Buen taconazo Brayan García Quiso clarear al guardameta Le pegó abajo Esa pelota Bravo Que se terminaba lanzando Simplemente por un susto Pero ahí está Otra vez Ibarrones Y de dos puntos Con corre caminos La diferencia entre pagar Nada 500 mil O un millón de pesos Remate Gol 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 de Cibarrones Tope Borrego Apareció José de Jesús Apareció Saavedra El balón que voló Y que viajó Nadie rechazó Saavedra arrebató Alcanzó a peinar Se pierde Bravo en la salida Uno a cero Cibarrones La busca muy bien Desde la banca Cuidado en esta Porque puede llegar El segundo Betancourt Que hace buena finta El disparo Gol 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 de Cibarrones Apareció Jonathan Apareció Betancourt Tope Borrego Cibarrones Y así ya lo está ganando Dos a cero Sonora No me falla Ese cuarto gol De Betancourt El ecuatoriano Los jugadores No digo la contracancha O sea la parte Antes de llegar Cuidado en esta El rebate Palo Y la tiene Gavino Espilosa Con muchísima suerte Con mucha fortuna Con mucha fortuna Le termina Rebotando a Gavino Espilosa Pensaba que hablabas De la parte de atrás Donde se ve Con mucha fortuna Con mucha fortuna Le termina Un par de postes Los que han evitado Que Tlaxcala se ponga En el marcador Hacia el frente Mora Reparte el juego Al costado de la izquierda Donde Diego Castellanos Mete la pelota al área Aquí está Zarate Zarate que se mete al área Bailotea Servicio Tapa Muy bien Gavino Y la saca Saavedra Tira de esquina La saca Saavedra Tira de esquina Pero parece que Tlaxcala Está de vuelta Parece que Tlaxcala La pelota de Topic Pierna derecha Segundo poste El remate Doble cabezazo Triple cabezazo Palo y afuera Contra remate Esos son cuatro postes Increíble No llega el gol Todavía una especie de chilena También rebote del poste Me parece Será para tiro de esquina No sé cómo Pero esto sigue en cero Para Coyote No sé cómo Pero esto sigue en cero Del lado de Tlaxcala Brian García Revienta la pelota Y a ver si llega Al grupo Compañeros Al Eduardo Bravo Partí interna Alejaba en el medio campo Le va a pegar de larga distancia Juan Machado Aldair Mengual Entonces A la cancha Reparte Francisco Polus Canga Esta es buena Berto Fica Atrás Gabino Atrás Espinosa Complemento Para García Sancho Hay que ver Qué pasa con el guardameta Por ahí Me parecía Que se quedaba Un poquito sentido Gabino Están esperando A que el árbitro Deje entrar En asistencias Porque es Gabino Espinosa El que termina Quedando resentido Después de este Nuevo Nuevo Resilidad Para eso O al menos Para conservar El invicto Mientras tanto El único invicto Del torneo Seguirá así Se trata de Cimarrones Se trata de Cimarrones Que 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 se trata de Cimarrones Cimarrones